Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Bien, bueno, durante toda esta semana, lo que nos va a corresponder va a ser trabajar en este tema central, que es el de, vamos a trabajar en la aproximación, permítanme, aproximación, no porque está tan grande, en la aproximación de soluciones de sistemas de ecuaciones diferenciales y ecuaciones diferenciales de orden superior. Entonces, este es el tema central del, prácticamente toda la semana, sin embargo, pues sucede que, en primer lugar, tenía pendiente subir el archivo Excel con todos los métodos que hemos estado realizando, sin embargo, justo recién me di cuenta que el archivo que tenemos, bueno, el archivo que tengo, no es exactamente el que había quedado de la última clase, no sé qué pasó con ese, se perdió, entonces, tengo el problema que tengo que rehacerlo, entonces, eso nos va a afectar también un poquito la duración de la clase de hoy, porque tengo que trabajar en construirlo, y eso nos va a imposibilitar, por lo menos, ver, o resolver ejercicios prácticos del día de hoy, eso lo vamos a tener que resolver mañana, cuando ya esté usted arreglado, sin embargo, ahí vamos a ver el fundamento teórico de qué es lo que vamos a hacer, vamos a, voy a intentar describir de manera general cómo vamos a estar resolviendo sistemas de ecuaciones diferenciales, y cómo vamos a trasladar la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, trasladarlo a sistemas de ecuaciones diferenciales para aplicarle los mismos métodos, entonces, estos sistemas de ecuaciones diferenciales, vale la pena aclararte que van a ser de primer orden todos, entonces, esta va a ser la primera parte, que son sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, entonces, cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, lo que tenemos al final es esto, tenemos que una serie de funciones, y1, y2, y3, hasta y sub n, y pues tenemos una expresión de sus derivadas, verdad, las derivadas de estas funciones, son igual a una cierta función, f1, que depende de, t, y1, puede depender de y2, y puede depender de todas las otras, funciones que, componen el sistema, la derivada de y2, igualmente, es otra función, f2, que puede depender de los mismos parámetros, digo puede, porque, aunque colocamos la dependencia de todos estos parámetros, quizás en la práctica, solo dependa de uno, o de dos de estos, y, pues es con eso, no hay ningún problema, pero en general, puede depender de todos, y así, vamos a tener expresiones de este tipo, hasta tener un total de n funciones diferentes, y, y pues, asociado a cada una de estas igualdades, tenemos una condición inicial, que sería, y1, 0, igual a, alfa 1, y2 de 0, bueno de 0 no, porque, aquí antes de esto, haría falta definir, que todos estos están, todas estas ecuaciones, están en el mismo intervalo de a a b, y ahora sí, pues, y1 de a, sería igual a alfa 1, y1 de a, perdón, y2 de a, sería alfa 2, y3 de a, sería alfa 3, y así, prácticamente todas las condiciones iniciales, las vamos a colocar, con, de manera simbólica, sí, y, aquí es alfa 3, y pues bueno, a partir de este, de tener el sistema de esta forma, o identificado de esta forma, lo que vamos a hacer es, aplicarle, unas ciertas adaptaciones de los métodos que, pues, hemos aprendido a utilizar, método de, de Euler normal, Euler modificado, método de Taylor, de orden 2, de orden n en general, método de, de punto medio, de Heung, el método de RK4, todos los podemos adaptar, ¿de qué forma? Bueno, voy a hacer más o menos, bueno, voy a hacer cómo se adaptaría, el método de Euler, para que tengamos la idea, de cómo, lo tendremos que hacer, entonces, vamos a hacer una adaptación, del método de Euler, en lo que concierne a símbolos, es bien sencillo adaptar, porque, bueno, nosotros sabemos que el método de Euler, es el siguiente, en sí, Y en T sub i, es decir, Y en el nodo T sub i, se aproxima, mediante esta expresión, W sub i más 1, que es igual a W sub i, más h, por F de, T y Y, eso es el método de Euler normal, ¿cómo va a ser para sistemas? Bueno, vamos a introducir, los siguientes cambios, primero, vamos a introducir, los siguientes cambios, primero, como no tenemos, sólo una Y, tenemos varias, entonces, tenemos que definir, las ecuaciones, para cada una de las Y, entonces, vamos a tener, W sub j, y más 1, y esto quiere, esta es la aproximación de, Y sub j, en el nodo T sub i, y esto va a ser igual, entonces, a W sub j, coma i, es decir, la aproximación de, la función j, en el nodo i, más h, esta h no depende de i, en ningún momento, es la misma para todos, y aquí en la función, entonces, el Y sub j, está asociada a, F sub j, y pues, ya no va a depender, sólo de una Y, sino que va a depender de, Y1, Y2, hasta Y, y ahí está el método, de Euler adaptado, para sistemas, entonces, esto se suele llamar, simplemente, Euler para sistemas, y es el más sencillo, de adaptar, es más sencillo de utilizar, puesto que prácticamente, sólo es tomar el método de Euler, aplicárselo a cada una de las, de las funciones, entonces, aquí, el único cambio, que habría que hacer, es que, como ya, en el momento de hacer las aproximaciones, ya no son los Y sub i, en realidad, aquí lo que tenemos, es, W1, y la función 1, en el nodo i, W2, en el nodo i, luego W3, en el nodo i, hasta WN, en el nodo i, o sea, que siempre estamos utilizando, todas las aproximaciones, de las funciones, en el, nodo anterior, ok, ese es el método de Euler, para sistemas, el otro, que es típico, para sistemas, que solemos utilizar, es el de, el RK4, el de ROM ejecuta, vamos a hacer, la adaptación, de ese método, que nos dejaría, el RK4, para sistemas, que son los típicos, de esta, de esta sección, o de este tema, en esta clase, sin embargo, todos los, cualquiera de los métodos, que vimos, se pueden adaptar, entonces, partamos del método, de ROM ejecuta, de, en su forma normal, que sería, pues primero teníamos, que K1, era H, por, F, de, T, como a Y subí, bueno, ya, directamente, W subí, caso 2, era H, por FD, permítanme, aquí me parece, que era, T subí, más, H, H medios, y este de aquí, era, bueno, voy a revisar, la fórmula, mejor directamente, para no equivocarme, en esto, entonces, sí, te subimos, H medios, y el otro, W subí, más un medio, de K1, K3, tenía prácticamente, la misma fórmula, solo que, en lugar de K1, poníamos K2, y el K4, era el más distinto, de todos, puesto que, ya avanzábamos, el K4, utilizaba, el T subí, más uno, y aquí, pues utilizaba, W subí, más K3, y una vez, con esto, W subí, más uno, era W subí, más un sexto, de, K1, más dos veces, K2, más dos veces, K3, más K4, entonces, este es el método, de RAN ejecuta, normal, tal como lo habíamos, estudiado antes, y pues, bueno, como va a ser la adaptación, entonces, muy similarmente, a lo anterior, y aquí, los W subí, van a agregarsele, un índice más, puesto que vamos a ocupar, un W, para cada función, que hay ahora, y pues, como cada W, necesitaba, de estos cuatro K, entonces, ahora nuestros K, también van a depender, de, de este índice J, que voy a agregar acá, entonces, esto era para aproximar, Y, en el nodo T subí, entonces, la modificación sería, que la función J, Y sub J, en el nodo T subí, sería entonces, W sub J, en el nodo I más uno, estaría dado por, W sub J, en el nodo anterior, o sea, J, como ahí, más un sexto de, todos estos, y como cada uno de estos K, depende del W, y de la F, entonces, resulta que, cada uno de estos K, ahora también, va a depender de, este J, entonces, vamos a tener K, permitan, quiero revisar la notación del libro, para ver si están, los J primero, si, los primeros están los K, entonces, sería, 1, coma, J, y sería dos veces, K2, coma, J, K3, J, y, K4, J, entonces, prácticamente, lo que surge aquí, es que, cada uno de estos K, ahora también, dependen de J, esos cambios, se van a ver en la función, puesto que, esta función que usamos aquí, depende de, la que estábamos usando para Y, o sea, sería la F sub J, y, pues, también, la, la, van a cambiar ciertas cosas aquí, porque como esta función, ahora tienen más parámetros, entonces, hay que tener cuidado con eso, entonces, aquí, no solo sería W sub J, pues, W sub I, sería, W sub J, a lo mejor dicho, W sub 1, coma Y, voy a colocarlo todo, con un mismo color, este azul, W sub 1, coma Y, W sub 2, coma Y, W sub 3, coma Y, y así, hasta W sub 4, coma Y, perdón, W sub 4, más W sub N, entonces, ven, el T sub B, prácticamente no cambia, aquí tampoco va a cambiar, solo que, como pueden observar, y, prácticamente, añadimos, una entrada más, por cada una de las W, una entrada, por cada una de las, de la cantidad de funciones que haya, entonces, aquí, el cambio va a ser el siguiente, va a ser, primero, W sub 1, coma Y, más, un medio de K, 1 Y, perdón, aquí, sería, 1 J, sería, 1 1, mejor dicho, sería, acá, 1 1, W sub 1, lo diría, W sub 2 Y, más, un medio de K, 1 2, lo diría, W sub 3, coma Y, más, un medio de K, 1, y, coma 3, y, así sucesivamente, hasta que llegáramos al enésimo, W sub N, coma Y, más, un medio de K1, coma N, entonces, lo hago así, con 3 de diferencia, para que notemos bien la diferencia, es que, al menos aquí, en la, en este segundo paso, pues, observen que, lo que colocamos aquí, la Y, es decir, lo que va cambiando, es el, es el índice primero, porque tenemos que irlo colocando todos, el 1, el 2, el 3, hasta el N, y pues, como las J en los K, lo estamos poniendo a la derecha, entonces, tenemos K1, de la función 1, el K1, de la función 2, el K1, de la función 3, y así sucesivamente, hasta el K1, de la función N, entonces, así va, y como este es prácticamente lo mismo, esto va a quedar, W, 1I, más el K2, de la función 1, luego W2, en el nodo I, más un medio del K2, de la función 2, y, luego iría W3, en el nodo I, más, un medio de la K2, en la función 3, y así sucesivamente, hasta el WN, en el nodo I, más un medio de K, 2, en el, de la función N, y aquí también habría un pequeño cambio, es que sería, W1, más K3, de la función 1, luego W2, más el K3, de la función 2, luego W3, más K3, de la función 3, y así sucesivamente, hasta, el WN, y aquí, en el nodo I, en el nodo I, me faltó esto, en el nodo I, entonces WN, en el nodo I, más K3, en la función N, de la función N, y esto me genera, el K4, de la función J, entonces, es importante aquí, vean que, aquí hay que irlos, hay que ir sacando, y, es decir, en la medida, nos movamos, por cada función, tenemos que ir sacando, los, K sub I, de manera, horizontal, por decirlo así, porque vean que, para calcular el K2, de cualquiera de las funciones, necesito tener los K1, de todas las anteriores, de todas las funciones, porque lo ocupo aquí, lo ocupo acá, lo ocupo en todas, lo ocupo en K1, de todas las funciones, así que, antes de calcular los K2, tengo que tener todos los K1, antes de calcular los K3, necesito tener todos los K2, porque aparecen acá, y antes de tener los K4, necesito, necesito todos los K3, y hasta que tenga, todos los K4, es que ya puedo, hacer la aproximación, de W sub J, entonces, este método, pues si bien es cierto, la fórmula es, un poco compleja de escribir, si nos quedamos con esa noción, de que primero, hay que calcular los K1, para todos los J, los K2, para todos los J, y así sucesivamente, y luego, cuando tengamos, todos los 4, los 4 K, ya podemos aplicar esta forma, si nos quedamos con eso, prácticamente, el resto es, más mecánico, que otra cosa, y pues, bueno, igualmente, podemos adaptar el método, los métodos de, RON ejecuta, de orden 2, y de orden 3, de los que estudiamos, simplemente, pues las funciones, van a tener más, más argumentos, pero la esencia, va a quedar más o menos, igual, entonces, vamos a ver, el método de GEN, por ejemplo, se va a quedar muy parecido, creo que, creo que si podemos adaptarlo, para sacarle un poco de provecho a la clase de hoy, una adaptación, del método de GEN, entonces, esto sería GEN para sistemas, y pues entonces, el método de GEN, normalmente, sería así, ah, por cierto, y aquí, en cada uno de estos, adaptaciones para sistemas, claro, está, que hace falta colocar, que W sub 1, es 0, es alfa 1, W sub 2, 0, es alfa 2, y así, hasta W sub N, 0, es alfa N, que son las condiciones iniciales, igual aquí, W sub 1, 0, es alfa 1, estos son datos conocidos, ¿verdad? Tal ser un problema de valor inicial, ok, ahora sí, el método de GEN para sistemas, pues primero observemos el método de GEN normal, que sería, que W sub i más 1, es igual a W sub i, más H entre 4, de F de T sub i, coma W sub i, más 3 veces, F de T sub i, más 2 tercios de H, y W sub i, más 2 tercios de H, por F de, T sub i, coma W sub i, entonces, ¿cómo adaptamos este método? Este es, pues mucho más sencillo de adaptar, es simplemente cambiarlo, W sub i, por, W sub j, en el nodo i, o sea, W sub j, coma i, y la, esta función es F, pues van a corresponder a cada j, entonces, W sub j, en el nodo i más 1, va a ser igual, a W sub j, en el nodo i, más H cuartos, de F sub j, evaluado en T sub i, y, aquí, pues, no solamente va a ser en W sub i, sino que, W1, en el nodo i, W2, en el nodo i, y así sucesivamente, esta vez no lo voy a escribir todos, hasta W sub n, en el nodo i, más tres veces, y la función j, y aquí va a quedar, T sub i más 2, 2 tercios de h, en la parte de T, queda exactamente igual, y aquí, el único detalle, va a estar acá, primero, tenemos que ir escribiendo todos los W sub i, o sea que aquí, quedaría, W sub 1, i, más 2 tercios de h, F, j, quedaría aquí, de hecho, aquí tengo, una situación, que puede ser bien interesante, porque eso, si no lo cubre en Libra, y tampoco lo había visto, hasta ahora que él me lo planteó, ese doble i, perdón, ese doble, doble, doble u, y unos coma i, no, o estos, dos coma i, y este, sí, es W1 coma i, voy a hacer, más grande, pero sí, es W1 coma i, y bueno, la duda que me estaba, me estaba preguntando yo mismo ahorita, es que si este debería ser fj, porque estoy en la función j, o si debería de ser f1, porque estoy aquí en el W1, en esta parte de acá, lo pienso yo, como les digo, esto lo pienso, porque esto no lo he, esta adaptación, no la había visto, ni en el libro, ni en ningún otro lado, pero pienso yo que, aquí, debería de ser la función 1, y pues esto, esta función 1, va a estar evaluada, también en, W1 coma i, W2 coma i, y así hasta, W2 coma i, y todo esto, es solamente la segunda componente, de esta función, de esta función, lo diría, W2 coma i, más 2 tercios de h, f2, evaluado en todos estos mismos de aquí, T sub i, W1 coma i, y así sucesivamente, hasta W2 n coma i, esta sería la segunda entrada, y así sucesivamente, hasta el, este de aquí, que es el último, que sería, W sub n, W sub, n coma i, más 2 tercios de h, fn, evaluado en, T sub i, W sub 1 coma i, y así sucesivamente, hasta W sub n coma i, entonces, bueno, a ver, y este paréntesis, es el de la función original, el de la f, que está justo al principio de todo, este de aquí, el de f sub j, entonces, déjame corroborar una cosa, vamos a ver, vamos a ver, la idea de reacción, la idea de reacción, la idea de reacción, que está justo al principio de la f, y aceptaré la fe, Y sí, estas funciones de aquí deben de ser J para todos, deben ser la misma. Visto este método como método de Ronge y Kuta, debería ser J en todos. Entonces aquí corrijamos esto. No es F1, F2 hasta Fn, son todos Fj en todos. Y de nuevo, como les digo, las fórmulas como tal, escribirlas, puede ser un poco complejo. En sí la idea es con la que hay que quedarse. Y pues bueno, va a ser mucho más fácil de repente aplicarlos teniendo el ejemplo en específico. Pero eso lo vamos a hacer hasta mañana porque tengo que reconstruir el archivo. Pero bueno, esta es más o menos la noción de la adaptación de los métodos. Básicamente por aquí viene la idea. Igual vamos a estar haciendo adaptaciones de diferentes métodos en los siguientes dos días. Para ir ilustrando esto, sí, haciéndonos más, haciendo los métodos más familiares. Obviamente a este método faltaría agregarle que las condiciones iniciales ya están dadas. Ok. Ahora para terminar la clase de hoy, pues solamente voy a comentar cómo pasar de una ecuación diferencial de orden superior a un sistema de ecuaciones diferenciales de orden, de primer orden. Entonces, esto es bien sencillo de hacer. Uno parte de una ecuación diferencial de orden superior y está dada por esta forma. Es la enésima derivada igual a una cierta función f que depende de t, de y, de su derivada, de la segunda derivada y así sucesivamente hasta la derivada anterior a la enencia. Y, pues, asociado a este problema tenemos definido un intervalo en el que se, en el que está definida esta ecuación y una serie de condiciones iniciales que serían en cero, alfa uno, la primera derivada en cero, bueno, en cero no, en a sería en a es alfa dos y así. Según la derivada tenemos una condición la derivada en el menos unésima en a sería alfa n. Entonces, con todo esto ¿cómo paso de esta ecuación diferencial de orden superior a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden? Entonces, bueno, la idea es la siguiente Voy a llamar 1 a la primera derivada Permítanme Ok, 1 va a ser simplemente y o 2 va a ser y prima o 3 va a ser y y prima o 4 sería y tri prima o su y así o sub n sería y sub n menos 1 Es decir, cada uno de estos lo reemplazamos con una función este es u1, u2, u3 así hasta un n Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros derivamos esto obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden Si derivamos todas estas de aquí lo que nos queda es u1 prima es igual a y prima pero y prima es u2 así que u1 prima es u2 u2 prima sería de llevar esto ni dejaría la segunda derivada de y pero la segunda derivada de y resulta ser u3 de igual manera u3 prima sería igual a u4 y así sucesivamente el u sub n menos 1 prima sería u sub n porque sería el que está la anterior a este y la última ecuación de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden sería u1 prima sería la enésima derivada de y pero esa no la tengo aquí pero está definida aquí arriba esta enésima derivada es f de t de t coma u1 u2 hasta u1 y ¿cuál es la condición inicial de u1? Bueno, todas estas están definidas en el mismo intervalo de a a b y las condiciones iniciales para u1 u1 de a como u1 es y es simplemente alfa 1 u2 de a como u2 es y prima es alfa 2 y así sucesivamente u3 de a sería alfa 3 hasta n de a que sería esto evaluado en a sería alfa n y aquí ya tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden entonces esta es en general mucho más sencilla que lo que establecimos acá puesto que todas estas funciones de acá arriba son bien sencillas dependen solamente de una y de una variable no de todas y pues eso lo hace bastante más sencillo y lo único que queda más o menos igual que aquí es la última pero en general pues es mucho más sencillo utilizar métodos de ecuaciones de sistemas de ecuaciones en sistemas en ecuaciones de orden superior por eso así que ecuaciones diferenciales de orden superior es solamente un caso particular de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden haciendo este cambio entonces mentalicen hacer este cambio si no es muy complicado pero es necesario hacerlo porque esto resulta ser F1 de todo lo que hemos dicho esto resulta ser F2 de todos los argumentos esto es F3 este sería Fn menos 1 y esta función original terminaría siendo entonces nuestra Fn entonces es importante hacer el cambio porque nos da la función ok entonces bueno también igual va a ser hasta mañana cuando veamos ejemplos de cómo calcular todo esto pero al menos la base teórica para lo que vamos a ver a lo largo de toda esta semana ya está planteado entonces bueno creo que vamos a quedar hasta aquí vamos a quedar sobrando unos cuantos minutos no sé si alguien va a hacer una pregunta si yo quiero hacer una pregunta fíjese dígame fíjese que no sé si no no sé si nos puede mover el foro para la otra semana mire que no me está preguntando pero es que la verdad que estoy mamado pero de mi trabajo entonces no me no creo darme abasto con con el trabajo y las clases entonces no sé si me da da el plazo para la otra semana vamos a ver si yo también le iba a hacer la misma consulta que si no podía darnos unos días con el foro para para poder subirlo porque si hemos estado bien topados con las con las otras clases también ok bueno yo también comparto con mi compañero que yo también trabajo y entonces estoy topado con todo ok de momento el foro está para el 16 verdad el viernes entonces creo que se podría extenderlo de repente hasta el lunes no sé si les parece bien si está bien para el lunes ok entonces si está bien listo no hay problema entonces la fecha de presentación máxima para el foro quedaría el 19 y otra cosa con respecto al con respecto a disculpe que se dejé de oírlo creo que va a ser el proyecto creo que sigo referiendo cuando nos va a subir ok respecto a eso si les iba a hacer un pequeño comentario pero creo que lo voy a dejar hasta mañana cuando lo tenga bien bien completo porque bueno se los adelanto más o menos pero todavía me falta con ustedes unas cuantas cosas es que por la por cuestión de tiempo creo yo que vamos a tener que cancelar la actividad del proyecto y seguramente distribuir los puntos en otras actividades de manera que afecte lo más mínimo posible es decir no lo voy a cargar todo a una misma actividad sino que a diferentes pero voy a reestructurar eso bien porque si ya no tenemos esa chance para para eso entonces por el proyecto no se preocupen al final de cuentas pues en sí yo nunca recibí sugerencias de proyecto no de parte de ustedes sino de parte de coordinación entonces me dejaron un poquito así y haga lo que quiera entonces pues eso es lo que voy a hacer pero por eso no se preocupen mañana voy a dejarlo todo bien claro en ese sentido pero sí voy a voy a descargarlos un poco de esa actividad pues para que no estemos tan cargados en ese sentido y respecto a la pregunta de de José Díaz en el campo si ya está la tarea no sé si los demás la han visto o para volver a checar pero sí yo me vi que ya estaba la tarea no sé si hay alguien que me pueda confirmar que la haya visto yo sí licenciado hasta me parece si son como 15 o 14 ejercicios no pero sí hay varios de aplicación ok gracias por confirmarme pero sí entonces José sí ahí tiene que estar voy a buscar ahorita exactamente dónde está 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 justo está en el archivo o en el apartado justo antes de fórmulas de tercer parcial antes de los foros ahí coloque la tarea entonces para que lo revise ahí pero sí ya si ya está confirmado que está entonces suele de que lo encuentre listo entonces de momento creo que vamos a quedar así voy a quedarme trabajando en ese archivo de Excel para que quede todo ya bien configurado para que lo puedan para que puedan ir trabajando por el proyecto no se preocupen lo voy a descargar de esa actividad mañana voy a dejar bien claro cómo quedamos en ese sentido y pues por lo demás creo que estamos bien recuerden que lo que sí creo que no se va a poder mover es la prueba de de este fin de semana pero lo demás y la y el foro se extendió la fecha hasta el 19 la otra semana y bueno creo que eso es del resumen ya verdad entonces creo que vamos a quedar hasta acá tengan feliz tarde gracias Lee feliz tarde gracias Lee listo bueno antes de cerrar solo Jairo pregunta qué temas vienen en la prueba ya le confirmo porque no lo tengo a mano pero vamos a ver perdón esto sin querer perdón la prueba viene sobre esta cuestión de los la condición de Lipschitz los problemas de valor inicial van y el método de Euler y el método de Taylor de orden N que creo que va a ser simplemente de orden 2 máximo de orden 3 pero eso es lo que viene la primera la primera clase de condiciones de Lipschitz asegurar de que el problema está bien planteado tiene solución única y método de Euler normal y el método de Taylor eso es lo que entra bien ok gracias Lee listo bien entonces aquí quedamos hasta mañana nos vemos Lee y